Bueno Se me dice, vamos a comer, vamos Vamos a casa, vamos Vamos boliche, vamos Aunque no es fácil, pero me gustaría conocer uno Estoy contento de Señor Jorge, ¿no es un problema? ¿Todo bien? De manera de estar acá Quiero agradecer a toda la banda de Luján, de mis amigos, toda la gente que se ha venido hoy Y de esos personajes que están tanto en las ruedas como en las manos Esta canción habla un poco de todo eso Te quiero traer acá a Buenos Aires Un poquito de mi ciudad con alma de cuerpo Vuelvo aquí a mi lugar, a mis calles de lugar La ciudad con alma de cuerpo Este libro que formó Con guitarras de gorrión Que hoy ya vuelan otros cielos Vuelvo aquí para cuidar En los bancos de color La verdad de mis recuerdos Esa plaza me enseñó Esa plaza me enseñó El alma del amor El sabor del primer beso Y te veo aquí Nuevamente frente a mí Entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar De fumarme en el sol Conocer con tu alivio Pero es tarde Ya no sé Otra vez debo partir Siento que muero por tiempo Pero pronto volveré Buscarte en mi lugar Ciudad con alma de cuerpo Ciudad con alma de cuerpo ¡Vuelvo! 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 En el lugar Donde el tiempo no pasó Por el puente de los besos A este cielo que apuntó A los ángeles de amor Donde posto mis consejos Vuelvo aquí porque ahora soy Peregrino en mi ciudad Virgen sabia de mis ruegos Hoy te vengo a agradecer En la ofrenda de mi voz Es saber que estoy viviendo Y te veo aquí Nuevamente frente a mí Entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar De tu madre en el sol En la ofrenda de mi voz En la ofrenda de mi voz Y te atravesarte Otra vez debo partir Siento que muero por dentro Pero pronto volveré a buscarte en mi lugar Ciudad con el mar de pueblo Pero pronto volveré a quedarme en mi lugar Ciudad con el mar de pueblo La, 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 la La, 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 la